83 jóvenes emprendedores se benefician a través de la entrega de apoyos por parte de la Secotrade, como parte del subprograma Fomento de Autoempleo. El trabajo con ustedes es igual de importante, y el trabajo con ustedes posiblemente no haya llevado tantas desveladas a Miguelina, responsable del proyecto, o a Luis Antonio, el subsecretario del trabajo. Probablemente no, pero el mismo entusiasmo y las mismas ganas están puestas en estos proyectos que como estuvieron puestos en el otro proyecto. Con la diferencia de que hoy estamos entregando equipos a 28 proyectos o iniciativas de inversión que ustedes tienen, beneficiando a 83 personas, con una inversión de 1.3, casi 1.4 millones de pesos. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.